¡Muy buenas a todos chuchicas! ¿Qué tal comenzáis? ¿Por qué se ve así bien? Vamos a comentar un avance de nuevo anime de temporada llamado Runway de Guarate, en fin, básicamente nos cuenta la historia de un chico que es el diseñador y una chica que quiere ser modelo. Lo que pasa es que la chica es bajita para ser una modelo, pero tiene un cuerpo modelo, el chico quiere ser diseñador, pero quiere cumplir los sueños de sus hermanas antes del suyo. En fin, está bastante bien el anime, a mí me gusta, está muy bien. Me acabo de terminar el tercer capítulo porque estaba limpiando mi casa, la casa. My house, para limpiarlas. Y bueno, en fin, vamos a presentar los personajes que me han gustado, que me han gustado, está bastante bien, la verdad, el anime está muy, muy bien. Me ha llamado la atención, he dejado el de Oda Nuguraga porque no... Tenía buena pinta de salir al tíx, pero me ha aparecido un tos tonazo. Tos tonazo aparecido, no se ha aparecido tú, no, no, no. Tos aparecido en el último capítulo, tú, ni idea. Creo que a veces se ha aparecido todos. No, tú no, tú no. Tú sí, no, sí, 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 no. No, no, no. Vale, ya empecemos. Chiyuki Fujito. Una chica secundaria con una altura de 1,58. Qué bajita esto, te lo digo en serio. Que apunta al... A la... ¿Cómo se llama? Al desfile de parís, de modo de parís. El estilo en sí es bueno, pero la altura no ha crecido desde que tenía 10 años. Ya ves, eh, quedarte a 10 años con esa altura es triste El objetivo es aparecer, como me he dicho eso, en el desfile de la colección de moda de París Con la altura de modelo promedio de 289 centímetros de la oficina de modelos Mille Neige Está mal puesto, eh Es Mille Neige O Mille Neige, algo así, no, no se puede ser presidente Ah, pero el personaje, estamos locos Pero bueno Un momento Voy a quitar un momento, Iván, que no voy a hacer qué Chato, madre Pues, pues, puede ser, pues, puede ser un problema de cada personaje Che, 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 es el problema de cada personaje Vale ¡Volvemos, is back! Quiero ser una hipermodel, de acompañar mi padre Mille Neige, ¿lo oís? Chayuki, ¿no? Chayuki, ¿no? No, es imposible Chayuki, ¿no? Chayuki, ¿no? Chayuki, ¿no? Chayuki, ¿no? Chayuki, ¿no? ¿Deberías saber? No, 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 no. ¡No, no, no, no! Bueno, la información no hace falta decirlo. Pues como he dicho, que es un supermodelo. Un hipermodelo de la compadre su padre. Sumura Ikuto. Un estudiante secundaria que aspira a convertirse en diseñador de moda. Es el hijo mayor de la familia, de madre e hijo y tiene tres hermanas. La familia está en dificultades financieras. Y puede traer su propio arroz y brotes a la escuela. Con una personalidad amable. ¿Se ha pensando en renunciar a su sueño de convertirse en diseñador de moda y encontrar un trabajo para mantener a su hogar? ¿Veis? Este es el propósito que tiene nuestro querido Prota. Hola. ¿Y si no es un diseñador de diseño de un nuevo construcción? ¿Por qué no puedo en el profesor? ¿Como yo soy un diseñador de diseño de un diseño de un diseño? No puedo moverme pero no puedo cambiar nada. ¿Pero soy un diseñador? ¿Qué hype este momento? ¿Que es un diseñador de diseño de un diseño de un diseño de una mujer? ¿Qué corto ha sido tu esto? La brota ha sido más largo ¿Tú no te lo presentas aún? No se lo has presentado hasta aún Así que no la vamos a presentar aún Ayer ando busco no lo has presentado Yanaguita Si me prometo el diseñador de moda Que dirija marca Hashime Yanaguita Tiene la ambición de ingresar en la semana de moda de París Y establecer su marca a nivel mundial A ver, vamos a las personas que están saliendo Malta sea Honoka Me encanta Honoka es su muera La hija mayor de la familia Miyako Y estudiante de secundaria Tiene excelentes calificaciones Y su maestra de la escuela dice que puede espiar En cualquier universidad Pero está luchando para ir a la escuela Porque sabe que la educadora está abandonando su sueño Intentando encontrar un trabajo Ay, me encanta Aoi Sumura Esta es la deportista La segunda hija de familia Miyamura Estudante de secundaria Pertenece al club del Valle No tiene sentido Me imagino Y es buena Hace ejercicio para rechazar las habitaciones de las escuelas Poderosos debido a los gastos de expedición Y la hija pequeña La Loli Y la chica Sumura Ella es una niña metropolitana Pequeña Y existe a una guardería De todos modos Un inocente Es una niña de 5 años Esta es la chula que ha aparecido ahora Que pone Kisaki Kaoru Es un estudiante De segundo año En el Fashion College Of Fashion And Clothing Más bien Que de largo Y participa en la colección de Tokio Como voluntaria Estudiante Fitter Fan de Yanagida Y pues esta es la única cosa presentada Porque el resto Aún no se ha presentado Aunque tienes tu PV También Y ya está Me está gustando esta Y me te juro Me ha puesto Así Que sea la historia Tenía yo razón Lo dije Yo lo sabía A ver Episodio 4 Enfoque en jóvenes talentos ¿Sabéis? Hasta que conocí a Chiyu Kim Fui un cuidador Que había Renunciado el sueño De ser un diseñador Por el presupuesto familiar Todavía me preocupaba No poder decirle a mi familia Que está trabajando Para Yanagida Por otro lado El taller de Yanagida Que está ocupado Es asistido Por el diseñador Superior Son Ayano Mi aspirante Estudiado en la universidad De diseño Shin Hasegawa El cuidador Que fue capaz De demostrar sus habilidades Distantes Y sobresalientes Vale Aquí vemos a Homura-kun Aquí otra vez El pavo Uy Perdón El pavo este El No sé El nuevo Sasuke En pelo plateado Chiaki A ver A pesar de que Chiaki Sea muy egoísta Por si misma Porque es lo que ha demostrado En los últimos capítulos Ser egoísta Pero también Tener una fuerza De voluntad muy increíble Y ser capaz De levantar ánimo De Homura-kun En este caso Es muy buena Personaje Es muy buena Personaje En verdad Luego vamos aquí A la otra Que Mar de amores Un mar de amores Esto es Amor puro Entre los dos La hija Porque está llorando La hermana Mayor está llorando Y la deportista No creo Que esté llorando Porque No habrá dicho La deportista Creo O a menos Que haya sido Homura Que lo haya dicho De repente Y se ponga A llorar las tres O le va a pasar Algo a la madre Porque la madre Está en el hospital Que conste La madre Está en el hospital Todo esto What an ancient Vamos a leer La descripción A lo ¿Cómo se llama A la concha Digo A con otro Tomar Igualito Hay algo que dice El camino Para que yo pueda Ser personal Y esa sonrisa Hermosa Os la coméis Adiós En fin Así que pues nada más Yo que lo dejo Vale Hasta la próxima Adiós